y quiero que mi gente y así como lo acaban de ver en el título de este vídeo en el día de hoy les comparto lo que es la última actualización de este grandioso delta que acaba de salir con errores corregidos y que simplemente esta es una versión con errores corregidos así que si ustedes quieren ver todos los cambios que trajo la versión anterior pues le subí un vídeo anterior así que se los estaré analizando a este vídeo para que vean todos los cambios que trajo la versión anterior en caso de que no lo hayan visto así que los estaré dejando con la continuación del vídeo y todos sus cambios así que ya ustedes saben denle para allá y sigan viendo mi gente pero primero vamos a mandar un saludito rapidito para mi gente becha que van a seguirme a mi página de instagram así que si ustedes quieren su saludo pues vayan a seguirme a mi página de instagram tecnolcharlisrd y también déjenme un comentario aquí en el apartado de comentarios así que vamos a mandar unos saluditos vamos a ver un saludo para mí a isma fabricio carballo ven ya eduardo ramírez families flores banda alejandro braulio aurora cáceres luís enrique y saludito para davis gonzález así que ya ustedes saben si ustedes quieren su saludo pues vayan a seguirme de una a mi página de instagram así que vamos allá gente activo entonces ahora sí vamos a dirigirnos a nuestro whatsapp como pueden observar aquí ya yo lo tengo instalado y también con un tema aplicado entonces mi gente si ustedes van a actualizar el whatsapp o sea que ya lo tienen instalado supongamos que este sea el vídeo y tú ustedes van a dar a la descripción del vídeo leer más y aquí debajo van a encontrar un enlace donde dice zona de descarga como lo van a actualizar aquí tienen el que es para descargarse el apk del whatsapp aquí tienen uno que es como instalar el whatsapp sin perder sus conversaciones aquí uno como lo van a actualizar y también como identificar el paquete que ustedes tienen instalado así que en la descripción del vídeo podrá encontrar todo eso entonces tenemos de la cosa nueva que traemos tenemos el nuevo estilo de pantalla principal para ustedes probar los estilos de pantalla vamos a dirigirnos a los ajustes como pueden observar este sería mi estilo de pantalla que dice whatsapp la barra de búsqueda esta cosita y esto y otro cuadrito entonces vamos a probar ahora lo que son los nuevos estilos de pantalla le damos aquí donde dice jones y aquí los nuevos estilos son este que dice bubo de burbuja salimos para ver como pueden observar este sería ese nuevo estilo de pantalla y vamos a encontrar lo que son los grupos los chats los estados y así como pueden observar este sería el nuevo estilo de pantalla vamos a probar con los demás vamos a ver con la chao y el otro nuevo yo creo que sería este que dice ayo es vedo este es el otro nuevo vamos ahí salimos y esperamos a que cargue para ver qué tal este nuevo bueno así sería como pueden observar este sería el nuevo estilo de la pantalla y estilo ayo es vedo este sería el nuevo estilo de pantalla otra de las funciones nueva que traemos es que ahora podremos enviar mensajes masivo ya sea para contactos y grupo a los contactos y los grupos que ustedes quieran para ustedes ver esa nueva función vamos a los tres puntos y vamos a buscar este apartado que dice más meses se quito vamos a ponerlo de nuevo y aquí ustedes estarían creando como si fuera un grupo de bc o un grupo normal pero aquí lo va a llegar el mensaje como a cada quien sin estar en grupo ni debe ser ni en grupo normal por ejemplo que ustedes ponen el nombre de eso que ustedes quieren crear por ejemplo a ponerle que lo que hay aquí ustedes van a seleccionar esos participantes que ustedes quieren agregar por ejemplo ya sea el grupo o sea los grupos que ustedes quieran o cualquier persona entonces le dan aquí en enviar y ahí ya se estarían agregando esos contactos como pueden observar ahí le dan en guardar para que se guarde ese ese paso entonces aquí está el apartado de los mensajes a ver si nos permite enviar cualquier foto así como pueden observar nos permite enviar lo que son fotos y vídeos de nuestros archivos por ejemplo vamos a ver aquí cualquier vídeo y todo eso que ustedes quieran quieran enviar o cualquier foto supongamos que esta foto le dan ahí en enviar y ahí se estaría enviando esa foto al grupo y al chat también entonces acá en el mensaje ustedes pueden poner escribir el mensaje que ustedes quieran por ejemplo hola es una prueba y ahí le dan en enviar y ahí se estaría enviando lo que es el mensaje y el grupo entonces si salimos y ahí y entramos por ejemplo a ese chat de mi amigo Teo como pueden ver le ha llegado la imagen y también ha llegado lo que es el mensaje que hemos enviado si nos vamos también al apartado del grupo ha llegado lo que es la foto y la el mensaje también otra cosita que ha sido arreglada es el de los estados en máxima calidad que anteriormente no estaba funcionando pero ya ha sido corregido como ustedes pueden activar y desactivar esa función bueno no vamos a los ajustes vamos a buscar el apartado de universal donde está el apartado de universal sería este que dice más acá lo damos ahí y aquí nos vamos hacia el final y si esta barrita que dice ustedes la mueven hacia la derecha y ahí se estarían enviando a su máxima calidad como pueden observar nos permite enviar o poner cualquier foto en un estado hasta de 6 mega en los demás mod solo veo que nos permite de 3 así que este está bastante genial así que ustedes pueden activar su función cada vez que vayan a enviar una foto de máxima calidad alguna persona a través del chat pues ustedes saben que va a durar más para enviarse porque no se va a comprimir y se va a enviar con su peso original así que mi gente están han sido todas las cositas que ha traído este nuevo WhatsApp espero que le haya gustado y le haya servido de ayuda así que recuerden suscribirse dejar su like y comentar y sobre todo activar la campanita ya que YouTube no está notificando a nadie así que activen esas notificaciones para que les notifiquen cada vez que haya un nuevo videito así que nos vemos en una próxima entrega mi gente